El FMI asuma una responsabilidad, ¿qué significa esto? ¿En qué término sería? ¿Cómo pudieron avanzar en esto? Le pedimos algo que ya había conversado en el personal con el presidente Trump, que es que Estados Unidos nos ayude en la noticia de los Estados Unidos. Eso lleva en plis también, que lo conversamos ayer, con nombre del presidente Trump, que es una mezcla, que también tiene alguna responsabilidad. Diputado, ¿cuál es la relevancia de que el presidente electo se regula con el presidente del BID en este momento? Están aprovechando un momento porque hay varios temas de conversar y están reunidos en este momento. ¿Pero cuál es la relevancia para que la gente entienda que el BID es un organismo de crédito, el más importante? A nosotros nos ofrecen esa, a nosotros, a la presidencia del BID. ¿Qué le ofrecido Felipe Solana? ¿La presidencia? Diputado, ¿a quién le ofrece el presidente la presidencia del BID? Bueno, con eso. La presidencia del BID es un organismo de crédito,